No te buscaba y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Cada palabra que jamás pude usar Un pensamiento que no incita a pecar No es el lito, amarte es una necesidad Cinco minutos más se hacen eternos y no estás Amor, no necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabe mejor Aún un momento tú me vas a quemar En un enseño que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decirlo sabe mejor Y no hay de fe para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado es mejor Son perfectos juntos somos verdad Dos no dos sueños Así que tú te vas a quedar